Capítulo 21. En que se prosigue la grandeza de la misericordia de Dios, que usa con los que le piden perdón de corazón, es una consideración suficiente para vencer toda desesperación. Capítulo 21. Peligroso veneno bebe quien hace pecado. Feísima y terrible cara tiene para espantar a quien de verdad lo conoce, y mucho para desalentar a cualquier hombre, por fuerte que sea, si se para a considerar con vivo sentido lo que ha hecho, y contra quien lo ha hecho, y las promesas del bien que ha perdido, y las amenazas del mal que están sobre su cabeza. Mirando esas cosas, David, aunque hombre valeroso dice, mi corazón se me ha desvanecido, pero este mal tan grande, según hemos dicho, no lo deja Dios sin remedio, y porque tome este remedio la persona que lo necesite, manifestare algo de las grandezas de la misericordia de Dios, de que usa con los pecadores que le piden perdón. El demonio hará de las suyas, y te asombrará, según hemos dicho, con la muchedumbre y grandeza de tus pecados. No le respondas tú, sino vuélvete a Dios y dile, por tu nombre, Señor, me perdonarás mi maldad, porque es mucha. Y si Dios te da a sentir el misterio de estas palabras, ciertamente estarás bien lejos de despertar, por mucho que hayas pecado. Viste alguna vez, oíste tribunal de juez, donde siendo un acusado por muchos y grandes pecados, con la intención de que sea condenado y castigado según merece, él mismo confiese sus culpas y conceda su acusación, y tome por medio para que le absuelvan la confesión de aquello que el acusador exageraba mucho, y en que estribaba para condenarlo. Dice el culpado al juez, Señor, yo concedo y confieso que he pecado mucho, pero usted me perdonará por la honra de su nombre. Y él sale con ello por parte de Dios y por parte de sí. El Señor Dios tiene justicia y misericordia, y cuando mira nuestras culpas con su justicia, le mueven a ira, y mientras más pecados tenemos, a mayor castigo le movemos. Pero cuando mira nuestros pecados con misericordia, no le mueven a ira, sino a compasión, porque no los mira como ofensa suya, sino como a mal nuestro. Y como ningún mal nos puede venir que tanto daño nos haga como el pecar, ninguno es materia de misericordia tan propia como la culpa, mirándola según he dicho. Y cuanto más hemos pecado, mayor mal nos hemos hecho, y tanto más se mueve a misericordia el corazón que la tiene, y quiero usar de ella, como lo es el corazón del Señor, misericordioso y hacedor de misericordia. Ahora has de saber que en una de dos maneras se comportan los hombres que han pecado mucho, unos desesperados del remedio, como Caín, vuelven las espaldas a Dios, y se entregan, como dice San Pablo, a toda suciedad y pecado, y se les endurece cada día más su corazón para todo bien, hasta que, cuando vienen a lo profundo de los pecados, no se les diga nada de ellos, gloriándose en su malicia, y tanto más dignos de ser llorados, cuanto que ellos menos se lloran. Lo que les sucederá a estos es lo que dice la Escritura, al corazón duro mal le irá en sus postrimerías, y hay de aquel que ha de probar este mal, que mejor le sería no haber nacido. Hay otros que, habiendo hecho muchos pecados, vuelven sobre sí con el socorro de Dios, e hiriendo su corazón con dolor, y llenos de confusión y vergüenza, se humillan delante de la misericordia de Dios, con tanta mayor humildad y gemido, cuanto más y mayores han sido sus pecados. Y como Dios tiene sus ojos puestos en el corazón contrito y humillado, y da su gracia a los humildes, da mayor gracia a los más humildes. Y la ocasión de ello fue haber pecado muchos pecados, los cuales ellos confiesan y gimen, pero no desesperan y alegan, delante de la misericordia de Dios, que, pues de su miseria y daño es muy grande, que su misericordia sea con ellos abundante y muy grande. Y así decía David, Y como Dios, según hemos dicho, mira con ojos de misericordia al pecador contrito y humillado, da aquí mayor perdón y mayor gracia que donde no hay tantos pecados ni tanta humildad, cumpliéndose lo que dijo San Pablo, que donde abundó el pecado, la gracia sobreabundó. Y resulta la mayor caída del hombre en mayor alabanza de Dios, pues le da mayor perdón y más gracia. ¿Quién, pues, habrá que entienda esto, que se desespere por tener muchas deudas, pues ve que la generosidad y don del Señor se manifiesta y se glorifica, más en dar mayor liberación, y que Dios toma por honra de su nombre el perdonar y perdonar mucho? Antes bien, conociendo que es cosa justa que el Señor y su nombre sean glorificados, diremos, no con desesperación, sino muy confiados, Por tu nombre, Señor, me perdonarás mis pecados, porque son muchos. Y la gloria que Dios saca de aquí no nace de nuestro pecado, pues de sí mismo es desprecio y desacato de Dios, sino que procede de la omnipotente bondad divina, que saca bien de los males y hace que le sirvan sus enemigos, dándoles materia para que sus amigos le alaben. Acordaos que, estando el pueblo de Dios, cuando salió de Egipto en muy grande aprieto y que le esperaban la muerte de mano de los enemigos que tras ellos venían, les dijo Moisés, No temáis, porque estos egipcios perecerán y nunca más los veréis. Y como el mar ahogó a los egipcios y los echó a la orilla, se pararon a mirarlos los hijos de Israel, y aunque los vieron, los vieron muertos, y sin temor de mirarlos, como si nunca los miraran más, y tomaron ocasión de dar gloria a quien los mató. Y dijeron, Cantemos al Señor, porque gloriosamente le ha sido engrandecido, que al caballo y al caballero los ha ahogado en el mar. Todo lo cual es figura de aquel ahogo en que nos ponen nuestros pecados, representándosenos como enemigos muy fuertes que nos quieren matar y tragar. Pero la divina palabra, llena de toda buena esperanza, nos anima diciendo que no desesperemos ni volvamos atrás a los vicios de Egipto, sino que, siguiendo el propósito bueno con que comenzamos el camino de Dios, estemos en pie confortados con su socorro, para que veamos sus maravillas, las cuales son que, en el mar de su misericordia, y en la sangre roja de Jesucristo su Hijo, nuestros pecados son ahogados, y también el demonio que dominaba en ellos, para que ni él ni ellos nos puedan dañar. Antes bien, acordándonos de ellos, aunque nos duelan, como es razón, nos den ocasión para que demos gracias y gloria al Señor, Dios nuestro, por haber sido piadoso Padre en perdonarnos, y sapientísimo en sacar bienes de nuestros males, matando de verdad el pecado que nos mataba. Y lo que queda vivo de él, que es la memoria de haberlo cometido, hace que sirva para que sus escogidos sean más diligentes que antes, y ensalzadores de la honra de Dios.